Barcelona, Juventus, ya tenemos final de la Champions, señores y señores, Barcelona y Juventus, se verán las caras este próximo 6 de junio en el Estadio Olímpico de Berlín, una final algo inesperada, yo creo que si hablábamos a comienzos de temporada quiénes eran los equipos candidatos a llegar a esta final de la Champions, muy pocos o casi nadie habría dicho que iban a llegar Barcelona y Juventus, pero así fue, ahí vemos Messi contra Tevez, uno de los ingredientes que tiene la final más atractivo, también el reencuentro entre Suárez y Chiellini después de aquel episodio de la Copa del Mundo, va a ser la Juventus, muchachos bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por la bienvenida Marcos y bueno, sí, de verdad que esta final ha sido una sorpresa para todos, pero muy merecida, ¿no? Muy merecida tanto para uno como para el otro, pienso que la Juventus le jugó muy bien al Real Madrid, un Álvaro Morata que hizo valer más una, hizo valer una vez más la ley de LEDs y de qué manera, ¿no? Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, Marcos, Gonzalo, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes aquí, nuevamente en un capítulo de Monterrey. Primero es que estamos los tres juntos en el programa, sí. Para que no haya comentarios de que está uno, está en otro, estamos los tres hablando aquí. La MAG, la MAG. Bueno, MSN, BBC, esas cosas locas que se inventa ahora la gente de los ingredientes, pero bueno, vamos a ver qué tal sale el programa del día de hoy. Sí, bueno, Juventus, Barcelona, una final que como tú dices casi nadie esperaba, a lo mejor todo el mundo esperaba un clásico español cuando se dieron las semifinales y de mi parte pedirle disculpas a la Juventus por subestimarla y felicitarla por su parte a la final. Hay que ver una vez más, nos quedamos sin un clásico español en la final de la Champions, era lo que la mayoría de la gente esperaba, estuvimos muy cerca de ver al fin ese clásico español en la final de Berlín de este próximo 6 de junio y no, pues sí, la Juventus fue la que hizo las cosas, la que hizo la tarea y la que estará el próximo 6 de junio allá en Berlín, buscando un título que no consigue desde hace ya mucho tiempo, ¿no vos sabes? Sí, así es, tiene mucho tiempo la Juventus que no sabe lo que es estar en una final de la Champions, mucho más aún de no saber lo que es ganar una Champions y bueno, ya veremos cómo se presenta esta final. Creo que va a ser un partido bien interesante porque ambos equipos vienen en muy buen momento, ambos son, bueno, prácticamente el Barcelona ya es campeón de la Liga Española, la Juventus ya ganó el Scudetto y bueno... Podrían llegar los dos en ese partido definiendo quién es el campeón del triplete, porque tanto la Liga Italiana como la Española se van a decidir antes y también la Copa de cada uno de los países, entonces esa final podría definir quién de los dos equipos gana el triplete. Para la Juventus sería fantástico, ¿no? Sí, sobre todo para Allegri, que mucha gente decía que Máximo Allegri no estaba a la altura de la Juventus, de lo que había hecho Antonio Conte al frente del equipo bianconero y ha sido todo lo contrario, ha hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Después de lo que fue su estadía en el Milan, que muchos lo consideran como un fracaso, un Milan que todavía no alza cabeza y recordamos que con Allegri fue los últimos títulos obtenidos por el Milan. Sí, bueno, y agregar dos puntos, 12 años tenía la Juventus en llegar a la final y además el reencuentro de Chiellini con Suárez, también está Patrice Ebrard, que tuvieron acontecimientos en la Liga Premia por el racismo, ¿no? Entonces una final bastante atractiva por esa vía, también una final muy especial creo yo para Pirlo y para Buffon, porque hace nueve años fueron campeones del mundo en Alemania, en este mismo estadio, ante la selección de Francia y bueno, se reencuentran una vez más. Buffon lo decía, de Berlín a la B y de la B otra vez a Berlín. Sí, primero lo dijo Alessandro del Piero a través de su cuenta Twitter y después Jean-Louis Buffon hizo lo propio, además que también resaltó eso, nueve años después una vez más a Berlín, ¿no? Sí, es la final, digamos, justa de esta Champions League, llegan los dos mejores equipos a Berlín esta temporada. Sí, yo pienso que los dos hicieron un gran trabajo y como te decía al principio... Por lo menos uno. Pienso que los dos hicieron el trabajo, hicieron todo lo necesario para estar ahí donde están y es súper merecida esta final. Andrés. Creo que no. Merecía, por lo menos el Chelsea no mereció quedarse con el PSG y a lo mejor si pasaba, podía hacerle otro papel al Barcelona y bueno. Veías al Chelsea un poco más adelante. Y veía mejor, o sea, me parece que el Madrid mereció ganar, pero bueno, el fútbol es así. Yo decía que la final iba a ser Bayern Múnich-Juventus, de verdad que... Qué mal, pues uno no puede pegar todos los pronósticos que uno lanza. A mí me parece que el Barcelona ha sido sin duda el mejor equipo de esta Champions League. Hay que decir que Vladimir pegó el pronóstico, ¿no? Es verdad, es verdad. Decíamos que iba a ser una final. La verdad, sinceramente, esta final de los últimos años, lo dije ya por Twitter, es la que menos atención me lleva. No sé, un Barcelona-Juventus quizás no es el espectáculo que todo el mundo quería en la final de la Champions. Era aquel que todos querían en semifinales, como pasó con el Chelsea hace dos años atrás. Como pasó con el Chelsea hace dos temporadas, exactamente. Es esto que veníamos hablando y lo que decíamos programas atrás. La Juventus quizás no tenga el presupuesto, no tenga los nombres que tiene Real Madrid, que tenga Barcelona, que tenga el Bayern Múnich, pero igualmente es un equipo histórico y tiene un buen equipo la Juventus. Está bien dirigido y no es para nada una sorpresa que estén en la final de la Champions League. Mira, además tu punto también es un poco cuestionable, porque si te pones a revisar el equipo en línea por línea, todos son unos cracks. O sea, tienes a Buffon en el arco, que viene haciendo un trabajo increíble, es uno de los mejores porteros del mundo. Tienes a Tevez en la delantera, Morata, que ha hecho una actuación impresionante. Tienes a Marquizio, Pongba, Listeiner. Tienes un buen equipo, al arquitecto. Tienes un buen equipo, al arquitecto. Siendo el maestro del fútbol. Sí, tiene un buen equipo la Juventus. Bueno, veremos qué será de esta final de la Champions League el próximo 6 de junio. ¿Se atreven a hacer un pronóstico para esta final? Es difícil, pero yo me voy con la Juventus. Da el golpe definitivo y la Juventus gana esta Champions League. La sorpresa. La Juventus gana esta Champions League y la gana 2 a 1. Yo creo que va a ser una de las finales más fáciles en la historia de la Champions League y el Barcelona va a ganar tranquilamente. ¿Cuánto? 4 a 1. Me paro y me voy. El programa se acabó. Disculpa, disculpa. Así decías a comienzos de temporada cuando te dije que el Barcelona va a ganar el triplete. Yo dije aquí que el Barcelona iba a ganar el triplete. Me decías lo mismo, no me decías lo mismo. No lo dije aquí, no lo dije, Gonzalo. Pero tú lo dijiste. Yo lo dije aquí que el Barcelona iba a ganar el triplete. Para nada, le va a poner fácil la tarea al Barcelona. Me encantaría que ganara la Juventus la Champions League, pero creo que va a terminar ganando. Si llegara 4 a 1, tú tienes que la espada de mano a él. Está bien. ¿Ya lo harías? Prometido, prometido, prometido. Pero eso no va a pasar. Para mí gana el Barcelona la Champions y gana el Barcelona el triplete este año. De verdad. Yo creo que ya la Juventus, tanto el Barcelona, ganaron su liga. Falta la final de la Copa, que puede ser un trámite. Vamos ahora con lo que será, con lo que es un segmento ya común en el deporte rey. Además es mi segmento favorito del programa. El Top Player, Not Player. Comenzamos con, explicamos nuevamente, el Top Player, Not Player es un segmento en donde hablamos del mejor y el peor jugador, en este caso, de las semifinales de la Champions League. Hay varios candidatos para estos nombres, sobre todo para el mejor y para el peor, porque por ahí pueden haber varios candidatos a estos puestos, pero Andrés, comenzamos contigo. El Top Player y el Not Player de Andrés en estas semifinales de la Champions League. Bueno, como siempre, el mejor jugador fue Lionel Messi, que abrió una de las eliminatorias más difíciles que enfrentó el Barcelona en esta Champions League, con dos golazos y, como siempre, me gustó mucho Giorgio Chiellini y Álvaro Morata, pero me parece que Messi fue el que más destacó. Y también me parece que Sergio Ramos fue el que peor jugó estas semifinales. Para mí fue el máximo responsable de la... El señalado para ti es Sergio Ramos. Para mí fue el más señalado, ya que por su culpa, su mal trabajo en la media cancha, el primer partido lo perdieron y en el segundo habilitó a todos los jugadores de la Juventus para que marcaran el 1-1 y así quedaran eliminados. Gonzalo. Bueno, mi Top Player, como te decía, es Álvaro Morata. Pienso que el canterano del Real Madrid dio el golpe en su carrera al fichar por la Juventus y de qué manera hizo una magnífica semifinal. Él solo prácticamente metió a la Juventus en la final y ante su exequipo. Y para mí el señalado no es un jugador, sino el director técnico del Real Madrid que es el verdadero culpable del fracaso del Real Madrid en Champions, del fracaso del Real Madrid esta temporada en general, porque es él el que hace las alineaciones, es él el que pone un defensa central en el medio campo, es él el que no hace rotaciones, es él el culpable de todo lo que pasó en el Real Madrid. Pero tampoco es el culpable que no tenga más herramientas. Yo te hago una pregunta. ¿No? ¿Tú sinceramente crees que el que manda en el Madrid es Ancelotti? Es el que hace las alineaciones, es el que hace las alineaciones. ¿Tú crees que él es el que las hace? Él es el que hace las alineaciones. Te diré que estás equivocado, te diré. Sin duda. Cuando un director técnico prefiere a James Rodríguez que Ángel Di María, hay algo de por medio. No, vale, por favor, por favor. Vamos con mi top player y después de la mano de este tema, que está bastante interesante. Mi top player en este de la semifinal de la Champions League, coincido contigo Gonzalo, lo de Morata fue increíble tanto en el partido de ida como en la vuelta. Sobre todo por eso que genera el hecho de que haya sido prácticamente echado del Real Madrid la temporada pasada y que en esta temporada, por esas cosas que tiene el fútbol tan maravillosa, sea él el jugador que elimine al Real Madrid. Me parece que tiene todos los méritos del mundo para ser el jugador más destacado en esta igualdad de las semifinales. Y el not player, como veíamos ahí, Guardiola. Sin duda, Guardiola me parece que es el gran culpable de todo lo sucedido con el Bayern Múnich. Guardiola es un técnico que lo ha ganado todo. Guardiola es un técnico que inventa, que hace cosas que generalmente le salen bien, pero creo que con el Bayern Múnich no le ha agarrado la mano todavía. Yo creo que todo pasa por cómo se rindió antes del Barcelona. Además, en esa semifinal, sobre todo en el segundo partido, él estaba más emocionado por la clasificación del Barcelona que el propio Luis Enrique. Yo creo que Guardiola nunca se debió ir del Barcelona. Yo creo que también eso lo genera un poco la prensa, un poco los comentarios. No estamos tan seguros, no conocemos a Guardiola ninguno de nosotros, pero la imagen que genera desde afuera es que Guardiola pudo haber hecho mucho más en ese partido de ida y en la vuelta también contra el Barcelona. Las lesiones afectan, por supuesto que afectan, pero el Bayern Múnich tiene un gran equipo también. Y es lo que yo no entiendo. Yo acepto que Guardiola tiene todas las cualidades del mundo para ser quizás el mejor técnico de la historia, pero si tienes al mejor lateral derecho del mundo y uno de los mejores de la historia, como tienes a Philippe Blanc, no lo puedes poner en el medio campo cuando en el lateral derecho tienes un lateral como Rafinha, que no es un lateral de nivel. Entonces esas clases de inventos yo creo que es la que hacen de Guardiola que haya fracasado en esta temporada. Yo no coincido contigo. Me parece que... Llan no ha rendido en el medio campo. No, y además que Llan no ha rendido en el medio campo. No coincido en que Rafinha no es un lateral de élite, porque él lo ha demostrado. Como Llan no es. Además lo decía... La Philippe Blanc no puede poner otro en el lateral derecho. Lo decía Oliver Kahn también, en que el técnico no se decide en la línea defensiva, no acaba de dar una definitiva. Cambia mucho el equipo. También se ha quedado mucho Oliver Kahn de la situación de Mario Gózzi en este equipo. Un poco acostumbrado a como era el Barcelona, que a lo mejor los jugadores tenían cualidades diferentes para las diferentes posiciones, y a lo mejor aquí en el Bayern Múnich no están los mismos jugadores, claramente. Precisamente, es el trabajo del técnico adaptarte a la plantilla que tienes y buscar la manera de dar con el click del equipo. Este Bayern Múnich ha variado mucho, tanto en formación, tanto en los nombres que entran, que salen, que son titulares y suplentes. Yo creo que Guardiola todavía no le ha dado la vuelta. Aquí hay una temporada más. Veremos qué pasa con Guardiola. Yo creo que Guardiola va a seguir una temporada más en el Bayern Múnich, pero esta temporada fue un fracaso. Sin lugar a dudas fue un fracaso. Un caso parecido al de Manuel Pellegrini, ¿no? En el Manchester City. Sí. Como que le van a dar su otra oportunidad. Sí, aunque creo que Guardiola tiene mucho más que Pellegrini. Obviamente. Hablando de fracasos, vamos a hablar del próximo tema, que es el Real Madrid. Para todos, para la gran cantidad de gente, esta temporada fue un fracaso para el Real Madrid. ¿Ustedes catalogarían de fracaso esta temporada del Real Madrid? Sí, yo veo totalmente como un fracaso lo que sucedió esta temporada con el Real Madrid, sobre todo después de venir de un año en el que se ganaron cuatro títulos y de un comienzo de temporada que fue magnífico. Y como te digo una vez más, para mí el señalado es Carlo Ancelotti porque es él el que no hace las rotaciones, es el que no aprovecha a los jugadores que tiene en la banca y pienso que él es el responsable de todo lo que sucede. Tú siendo el Real Madrid no puedes venir de una temporada en la que ganaste cuatro títulos y no ganar ninguno. Está bien, tú puedes no ganar todas las temporadas, todos los títulos, no puedes aspirar todas las temporadas al triplete, pero no la vas a ganar todas las temporadas al triplete. Pero la forma en la que el Madrid ha perdido cada uno de los títulos, creo que ahí es donde resalta la palabra fracaso y para mí fracaso es real. Yo no catalogaría la temporada del Madrid como un fracaso porque, como les comentaba, si el Madrid le ganaba al Valencia, el partido que quedó 2-2 y el Barcelona le perdía este domingo con el Atlético de Madrid, el Madrid pasaba a la punta y podía ganar la Liga. Pero es que no hubiese dejado de ser un fracaso. No se hubiese notado tanto, pero no hubiese dejado de ser un fracaso. Pero claramente tampoco hubiese sido un fracaso. Porque hubo partidos importantes que se perdieron y no podían perderse. Si tú eres el Real Madrid y te ves una temporada sin ningún título, ganabas un fracaso. Pero hay formas de ver el fracaso. ¿Pero qué es el fracaso? El fracaso es tener un objetivo y no lograrlo. Pero no hay quitarle el mérito a los jugadores que sí le pusieron toda la temporada, al final no se le dieron los resultados. Pero claro, yo les pregunto, si el Barcelona no hubiera clasificado con el Bayern Múnich y el Madrid sí y el Madrid gana la Champions, es un fracaso la temporada del Barcelona. No hubiese sido un fracaso porque hubiese quedado campeón de un título y hubiese ganado lo importante de Europa. No, no, en ese caso, si el Real Madrid hubiese ganado la Champions, en el supuesto caso, y el Barcelona gana dos títulos, obviamente no es un fracaso. ¿Por qué gana dos títulos? El hecho del fracaso es que se va la temporada en blanco sin ningún título. Yo creo que lo único que sí le doy a favor es que el fracaso va a ser que su mayor rival es el que va a ganar todo. No, y aparte la forma en la que el Real Madrid no va a ganar ningún título porque tenía para ganar la liga, tenía ventaja en la liga y la dejó perder. Tenía todo para avanzar en la Champions League y no avanzó y en la Copa del Rey también se quedó. Sí, además de que vienen de un récord de 20 victorias consecutivas. Aquí vemos esta imagen de los cinco más señalados del Real Madrid. Si tuvieras que elegir a alguno de estos jugadores como el señalado absoluto del culpable del fracaso de esta temporada del Real Madrid... Yo elegiría tres. Es complicado. Ordenalo pues. ¿En qué orden los pondrías? ¿Yo? Sí. Para mí el primer señalado es Carlo Ancelotti. En segundo lugar pongo a Iker Casillas. Siempre Iker Casillas. En tercer lugar está Gareth Bale que fue la decepción de esta temporada. Una decepción de 100 millones de euros. Sí, así mismo. Y además que las expectativas estaban muy altas en el galés y fue un completo fraude esta temporada. Después para la posición número cuatro tengo que poner a Cristiano Ronaldo aunque me cuesta muchísimo porque para mí es el mejor del mundo pero desde que comenzó el año 2015 ha sido... Ha estado apagado desde que comenzó el año. El mejor del mundo todavía Gonzalo. Es que no te puedo dejar seguir si dices que el mejor del mundo es Cristiano. Actualmente es el mejor del mundo. Es el mejor del mundo para mí. No está en el mejor momento de su carrera pero es el mejor del mundo. Y ni siquiera veo a Sergio Ramos como un señor Ramos. Es el mejor del mundo porque el vecino es este planeta, claro. Ok, y yo diría que... Andrés, ¿cómo ordenarías tú? Yo diría que Sergio Ramos es el máximo culpable. Una temporada que no para nada buena de Sergio Ramos. Que no rindió bien. No rindió bien. En el segundo pondría a Cristiano Ronaldo que en todos los partidos le faltaron dos. Un tipo que hace más de 50 goles en la temporada. Ok, digamos a quién. No importa, hace más de 50 goles en la temporada. Nadie hace eso. Nada más que irte a Messi. Pero en los momentos clara, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo Messi en los partidos contra el Madrid? Ok, pero ¿lo ganaron? No ganaron el primero. Lo ganaron, ok. Ganaron el primero. Pero ¿cuál ganó él? ¿Qué hizo los cuatro puntos para que ahorita estuviera la diferencia? Un partido hizo cuatro puntos. Sí, lo ganó. Déjalo ahí, Andrés. O sea, con un partido sacó cuatro puntos de ventaja. ¿Sí? ¿No? ¿Con un partido? Con el que le ganó dos a uno estaba un punto, hizo tres puntos y le hizo cuatro. O sea, ya estás cuatro puntos. Estamos hablando, pero no puedes señalar a Cristiano como el máximo culpable. Es mi opinión. No puedes. Es tu opinión, pero está equivocada tu opinión. Está equivocada tu opinión. No puedes decir que Cristiano es uno de los mayores culpables de Madrid. De tercero pondría a Gareth Bale. Ni siquiera lo pondría en esa imagen que tenemos ahí. No sé para qué está Cristiano ahí. El menos culpable para mí es Cristiano Ronaldo. ¿Quién la hizo para ustedes? La hizo Andrés. La hizo Andrés. De tercero pondría a Gareth Bale, que para mí fue la... Desde el año pasado es una decepción, lo dije. No vale 100 millones, ni mucho menos. Hay muchos jugadores mejores. De cuarto pondría a Carlito Ancelotti. Y de último pondría a Casillas, que como siempre se le echa la culpa a él. Y para mí es el menos culpable. Y la gente, como tú dices, no tiene memoria. El jugador que peor temporada tuvo en el Real Madrid, la mayor decepción de Real Madrid en este 2014-2015 fue Gareth Bale. Claramente. Fue increíble lo mal que estuvo Gareth Bale esta temporada. Él dice que es claramente que Gareth Bale es el peor de la temporada, pero pone en la posición número 1. No, no, no. Claramente fue uno de los peores de la temporada. No, no, fue de los peores. Fue de los peores Gareth Bale esta temporada. No es que un minuto, César. Tan poquito. Bueno, para mí sin duda el peor de la temporada fue Gareth Bale. También le doy un poco de culpa a Carlo Ancelotti. Porque por más que sea Florentino Pérez el que controle el equipo por encima de todo, es algo que todo el mundo sabe. Carlo Ancelotti tampoco puede decir que no tiene nada de culpa. Y que se dijo también que perdieron la Champions pasada, la ganaron por algo de suerte y que en esta Champions no bajaron por poca suerte. Él no puede decir en febrero que si Cristiano no marca más en todo el año, él igual va a estar contento con Cristiano. Y no puede decir que Gareth Bale va a jugar bien cuando el Madrid juegue bien. Porque un jugador que costó 100 millones de euros tiene que jugar bien siempre. Siempre, siempre. O sea, estuvo Jame que costó 80. Jame tuvo buena parte de la temporada. Jame ha lesionado. Jame ha lesionado. Jame fue el mejor jugador del Real Madrid este año. Ok, te pregunto rápido. ¿Jame es mejor que Di María? Sí, sí es mejor que Di María. Nos vamos, señores. Gracias, Andrés, por haber unido hoy. Gracias, Gonzalo, por haber estado también el día de hoy. Ya saben, la final de la Champions. Barcelona-Juventus el próximo 6 de junio. Nos vamos. ¿Con qué canción nos vamos, César? Solo contigo. Di Omar Aseo, una canción pedida exclusivamente por Gonzalo el día de hoy. Sí, está muy pegada esta canción. ¿Pero por qué? Bueno, no puedo decirlo. Hay una mujer por ahí que... No, 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 precisamente. ...que signifique algo... No tiene nada que ver con sentimientos ni nada de eso, sino algo que me da mucha risa y te lo digo. Grande Omar Aseo, grande Omar Aseo, tremendo talento venezolano. En tu casa hay un altar con una foto de Omar Aseo. Me gustan mucho las canciones de Omar Aseo. Un crack de Omar Aseo. ¿Qué pasó? Tocó pedir nada. Eso pasa cuando tienes la camisa del Barcelona y estás controlando la máquina. Sí, sí. Te afecta, te vuelves loco. Bueno, nos vamos. Gracias a toda la gente, gracias a todo el equipo técnico y producción de El Deporte Rey. Nos vemos el próximo viernes y recuerden que hay muchos deportes, pero solo uno es... El Deporte Rey. Chao. Solo contigo, porque como tú no hay ninguna, solo contigo, tengo una fortuna, solo contigo.